Ver tu hermosa sonrisa y ver como el tiempo no va tan deprisa Es como estar cerca de un lago y sentir esa brisa Tu bella mirada es tan clara y comparada a nada Esos momentos juntos, esas batallas son de risas mas no de insultos Es un atardecer platicando lo que hay que hacer o a donde ir o el camino que hay que recorrer Todo es tan perfecto, es como ir a un lugar muy alto y sentir ese viento Y pensar que no habrá un final, pues ya está escrito en un corazón Nuestra fecha en que iniciamos al lado de un bello infinito O en otras palabras, juntos siempre hasta ancianitos Hola que tal pequeña como has estado, quiero yo decirte que me has enamorado Tu bella sonrisa y tus hermosos labios Este pobre hombre ya lo ha llevado motivado A que no te deje ir, que más puedo decir Si como tu no hay igual y jamás en la vida Yo te quiero dejar, me haces tan feliz No se como explicar, no me importa tu pasado Eso ya quedo atrás, a mi lo que me importa es verte sonreír Sentir a tu corazón latir Y en este momento mirarnos fijamente Y decirte lo que trae el rapero en su mente Frecuentemente mi corazón palpita Mi linda muchachita Como es que tu le haces pa' tenerlo así Tan pegado a ti Yo Yo Y ahí quedo a, especialmente para ti Es el dobe que en el track Y ahí quedo a ti